Y seguramente la identifican porque cada miércoles nos visita y además es la conductora de todo para vos. Ivana Rotelli, ¿cómo te va? Bienvenida. Pero muchas gracias, muchas gracias por la invitación, como siempre por este espacio que me encanta para discutir, debatir. Y acá muy bien, muy bien, con esta tardecita primaveral. Realmente linda, linda tarde. Maravillosa tarde, hermosa. Como la que habíamos tenido el miércoles y jueves de la semana pasada. Sí, sí, sí. Lamentablemente después llegó el fin de semana, gris, lluvia. Nos arruinó, nos arruinó. Espero que no suceda lo mismo. Mira, estaba escuchando por decir que vuelve el frío. Bueno. No sé si a todo el territorio argentino, pero bueno. Sería lógico, pero bueno, nos encanta este clima. Y sí, de todos modos estamos en invierno, en fin. Exactamente. Sería de esperar que por allí todavía tengamos algunos días. Sí, 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 sí. Pero bueno. Por supuesto. Mire, ¿qué decir en Argentina Noticias? Porque luego lo vamos a escuchar a Mario Ataliga. Ah, muy bien. Ahí nos enteramos de todo. Sí, sí. Él nos cuenta cómo estará el tiempo, por lo menos en las próximas horas. Exactamente. Para poder programar el fin. Sí, sí, por supuesto. Para preparar abrigo. Exacto. Y programar, definir comida, salidas y demás. Exacto, exacto. Bueno, Ivana, ¿vamos a lo suyo? Vamos a lo nuestro. Habíamos estado hablando de las publicidades. Sí, 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 sí. Y usted había dicho, hay publicidades sexistas. Exactamente. Yo me quedé con la duda y digo, ¿cómo una publicidad sexista? ¿Qué es? Bueno, vamos a definir un poco, como para arrancar algo que ya hemos hablado aquí en la tarde, por supuesto, que es el sexismo. Bueno, el sexismo está asociado directamente a los estereotipos de género y, por supuesto, a los roles de género en especial. ¿Qué sería esto? Bueno, cuando hablamos de estereotipos de género, hablamos de atributos que se le consignan a las personas, a los seres humanos, a partir de su género. Si es varón, supuestamente desde chiquitos ya chiquitas nos programan para utilizar ciertos juguetes, cierta vestimenta. Y si somos mujeres también, tal vez nos asocien más con las tareas domésticas, de cuidado. Siempre, en general, el sexismo va en detrimento de las mujeres. ¿Por qué? Por esta situación de privilegio que tienen los varones que hemos hablado acá. Esta jerarquización del género que nos colocan en lugares inferiores por debajo del género masculino. En este sentido, mucho de lo que pensamos, mucho de lo que hacemos, muchas de las imágenes que vemos, están asociadas a este sexismo del que hablamos. Por ejemplo, las publicidades. Y aunque parezcan inofensivas las publicidades, porque son esos rellenos que van después de los contenidos televisivos, parece nada. La verdad es que no. Es que son concretamente un momento donde la comunicación es muy fuerte y donde justamente marca, por ejemplo, qué nos gusta, qué tiene que ver alguna situación con las mujeres o con los hombres. Y eso también causa réplica en la sociedad, ¿no? A partir de las publicidades hay marcas que vamos a ver que nos van a definir como personas, como hombres o como mujeres, que justamente contribuyen a esta desigualdad de la que venimos hablando tanto aquí y que luego se convierte también en cierta discriminación y termina en violencia, ¿no? Porque todo esto que venimos mencionando aquí, buscando esa igualdad, va en contra de esas violencias de género, que es lo que, bueno, en la actualidad inclusive vemos. Pero cuando pensamos en publicidades, yo me quiero remitir a épocas incluso lejanas, porque por suerte ha ido cambiando. Así es que más que hablar vamos a ver y tenemos una del año, yo creo que es 76, 1976, de Sancor, que miren lo que es. Yo era muy chiquito. Yo también. No tengo manteca. ¿Y si le pongo margarina? Y bueno. Los fideos con manteca de mi queridito no se dio cuenta. A los suyos, no los engañes. La margarina no es manteca y la manteca es Sancor. Vamos a cosas buenas. Bueno, tremendo esto como para comenzar. Veíamos la imagen de la mujer, por supuesto, al servicio de ese varón que está relajado, que aparentemente llegó de trabajar. Y la mujer que está, bueno, por supuesto, impecable, preparada, como decía ese manual de las mujeres que había, ¿no? Ese manual para las mujeres. Que había que preparar. Donde hablaba de este tipo de cosas, ¿no? Y termina el hombre tirándole los fideos por la cabeza, ¿no? Y la mujer, bueno, nada, como si esto fuera natural. Bueno, este tipo de situaciones, imaginate que en la televisión, bueno, marcan, naturalizan estas violencias que se dan y que se vienen dando, especialmente de mujeres hacia hombres. Pero en realidad el sexismo nos ataña a todas las personas, porque también varones se sienten ofendidos a partir de situaciones. Y la verdad es que también traje algún comercial que tiene que ver con eso. A ver. O hablando de varones que utilizan jabones femeninos y qué pasa con eso. Como si esto no fuera también una vergüenza o estuviera mal. Siempre en detrimento hacia las mujeres, pero los varones también se sienten tocados. Traje un par más para que veamos. Veamos. Che, muchachos, miren lo que dice acá, escuchen. Uno de cada diez hombres argentinos es gay. Gay. Animal gay, gay. ¿Qué es eso? Uno de cada diez hombres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho, nueve, diez. Ocho, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ocho, nueve, yo diez. Opa. Lo bajo. Lo bajo. Lo bajo. Fernet sinsano. Pero me pueden decir, Fernet. Bueno, aunque esta causa risa, la verdad es que no es para nada gracioso Si lo pensamos, que va en detrimento hacia la homosexualidad Como si eso fuera algo que está mal, o que fuera feo, o que fuera vergonzoso Y no solamente eso, sino también que muestran los varones Con ciertas cuestiones que utilizan para su vestimenta o para arreglarse Que están asociadas a las mujeres La media rosa, el aro, o el estilo de peinado Y luego el varón que dice, ¿qué pasa? ¿Les gustó? ¿Y por qué no? ¿No? Sería natural Pero bueno, esto va en torno también al sexo masculino Como si decirle gay a una persona fuera despectivo Cuestión que también, por supuesto, ha ido cambiando Ahora pregunto a la marca ¿Le importará esto realmente? ¿Lo tendrá en cuenta? Porque esta publicidad, lo decíamos recién fuera de cámara Es bastante reciente, es una publicidad bastante nueva No son tan antiguas, por supuesto que El consejo que examina las publicidades Bueno, va ahora marcando este tipo de errores Que son horrores realmente Que tienen que ver también con los juguetes Ha pasado también para el Día de las Niñeces Que bueno, la venta de juguetes tiene que ver con armas Y objetos para científicos Siempre para varones Y volvemos a caer en la cuenta De que los objetos para, bueno, la limpieza del hogar Y todo lo que tiene que ver con ese trabajo no remunerativo Está literalmente asociado a las mujeres Hay otras publicidades que yo no traje Pero que especialmente en los artículos de limpieza Colocan a un varón muy musculoso El Mister Musculoso Que viene a salvarnos a las mujeres Que somos las que obligadamente estamos en el hogar Con las tareas de limpieza Y él viene a salvarnos Nunca a ayudar a limpiar O sea, a salvarnos con algo mágico Cuando podría ser que un varón está limpiando también Y viene la mujer y ayuda Como es hoy, como debiera ser, ¿no? En las tareas repartidas de los hogares Pero hablaba yo de un jabón Y hablaba también, bueno, de alguna otra publicidad Antes de hablar de igualismo Que me encantó la que traje para el final Bueno, si tenemos esas Las podemos ver para continuar reflexionando A partir de lo que vemos A ver Take a dance And everything You're meant to see Can you feel The words of the world Singing up in the trees Si hablas a jabón o mujer Te vean como mujer Gel de ducha Axe El efecto Axe En tu baño Bueno, una locura, ¿no? Que un perfume sea de hombre o de mujer Y que de pronto si yo agarro uno de hombre Me van a ver como un hombre, ¿no? Y se ve ahí ese final Y se ve ahí ese final En donde el varón Cuando usa perfume de hombre Tiene a dos mujeres Una de conejita Y la otra muy sexy Que es una imagen que normalmente vemos Cuando colocan a una mujer en las publicidades O en las publicidades de este tipo O en las que tiene que ver, por ejemplo Con dietas en bajas calorías Siempre hay mujeres Blancas De físico delgado Que representan A lo que debería llegar una mujer, ¿no? Productos también para la celulitis O para las varices Siempre es como una obligación de la mujer Llegar a estar 90-60, ¿no? Ese estereotipo de belleza Que define fundamentalmente a la mujer Y ahí vemos la próxima Que también Bueno, yo me entusiasmé Y traje varias Me dicen cuando ya no hay tiempo Pero para que vayamos pensándolo Más que hablando, como dije La vemos, la vemos Chicos Me voy a vivir afuera ¿Qué? ¿Al patio? ¿La terraza? No entiendo No, no Un viaje te abre la cabeza Conocés gente nueva ¿No? Me peleé con Marcela Esa mina no era para vos Te dije Yo te la venía careteando Pero nunca me cayó bien esa mina Bueno, igual ya saqué el pasaje Y en una semana me voy a vivir a Canadá Che, hermanita Si, yo se lo llamo No Vení Sentate acá Dar todo por un amigo Aunque entregues a tu hermana Una gran decisión Schneider Más sabor Más cerveza Nos costó mucho llegar acá ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? Ya entregamos los jueves ¡Es verdad! Entregamos los viernes ¿Alguien? ¿Quieren entregar algo más? ¡No! Miren esto Estoy con mis amigos Te amo ¡Caradura! Te amo ¿Te amo o estoy con mis amigos? No me sorprendés Me dijeron anoche ¿Pero qué soy? ¿Un lateral por izquierda? ¿Un mago? ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas Y en ellos la pancita es sexy El novio de mi amiga Le regala flores El novio de mi amiga La lleva al teatro ¿Está acá el novio de esa amiga? ¡No! Cuando bailan con nosotras Parece que le pusieron el cepo Ahora cuando bailan con los amigos Son todos piquín ¿Cómo es la historia? El hombre llegó a la luna Y ahora no podemos llegar a las diez de la noche Que tenemos flor de despelote ¿Hay alguna sumisa acá? ¡No! Cuando estás con tus amigos Te cambia la cara Cuando estoy con vos Me cambia la cara Con mis amigos Tengo la original No esperemos más ¡Que nos vengan a buscar! ¡Vamos! Llévame a ver huracán Revisame todos los mensajes Y pisoteame la intimidad ¿Todas? Trae toda la ropa íntima Que tenés que te la lavo a mano Es una extensión de la tarjeta ¡Destrosala! Comparame con tu mamá Dale Que me encanta Cuando el machismo y el feminismo se encuentran Nace el igualismo Quilmes El sabor del encuentro Bueno Bueno Primero comentamos la anterior Que tenía que ver con esto Que entrega la hermana Fijate hasta que punto ese machismo Coloca a la mujer En una situación Bueno De nada De objeto Totalmente objeto Y el amigo Para que no se vaya ¿No? Entrega la hermana Dice Dar todo Hasta tu hermana Como si fuera posesión La hermana de él Y la puede entregar Al amigo Bueno Esto Lamentable Como tantas No pude seguir trayendo Pero fuera de cámara Comentamos la de Pamela Qué pan dulce Que digo A todas las Pamelas Les pesa hoy Esa publicidad Porque muchos la deben recordar Era Pamela caminando Y el pan dulce Era su cola ¿No? Y decían Pamela Qué pan dulce Y era una publicidad De un producto O sea Lejos De querer vender Animar A comprar un producto Digo Lo que las publicidades muestran En realidad Son situaciones Colectivas Que fomentan valores Actitudes Por eso digo Que no es tan inocente Una simple publicidad ¿No? Eso quisimos reflejar hoy Y hablar De estos estereotipos Que nos siguen marcando Y en la última publicidad Que habla de igualismo Justamente Primero nos marca Esas cuestiones De machismo ¿No? No ¿Cómo vamos a llevar A la mujer al teatro? Alguno la lleva Sacrificó el viernes Para estar con la novia Todo ese tipo de cosas Que tienen que ver Con esa alusión A ser macho Y las mujeres De pronto ¿No? Marcar Te dice que está solo Y se va con los amigos Hasta que verdaderamente Se encuentran Y como dijimos Hace poco Aquí también Hablando del deporte Y hablando de nuestros futbolistas Que reflejaron tan bien Estas masculinidades Sucede también En la publicidad ¿No? Este momento En el que alguien Se encuentra con alguien Que quiere Aquí veíamos La mayoría de parejas Heterosexuales Esa es una de las falencias Porque es bastante Bastante antigua Digo A pesar de que no es No es tan vieja Pero bueno Sigue existiendo Este estereotipo De pareja heterosexual Pero si veíamos Que cuando dos personas Se encuentran Y se quieren Bueno Son capaces De ceder A algunas cuestiones Aunque también Por supuesto Siempre hay que ver Hasta cuándo ¿No? Porque no hay cuestiones Que hay que permitir Pero si dejar de lado Esto del machismo O el feminismo Y hablar de igualismo Que es a lo que apuntamos En esta columna ¿No? Hablar de igualdad Hablar de sentirnos personas Y poder ser Sentir Bueno Como nos guste Así que me encantó Poder hablar de esto Algo difícil por otra parte Sí, sí Tal cual Tal cual Vos sabés que yo pensaba Digo A ver Yo supongo que cuando Estas publicidades Se grabaron Tiene que haber existido En ese staff De gente Mujeres Que tal vez podrían En su momento Haber dicho Esto me parece Que no es adecuado No, no me gusta No lo hagamos Por eso cuando hablamos De género Hablamos de construcción social Por eso hablábamos aquí Que no es lo mismo En el siglo pasado Hablar de Qué era para la sociedad Ser hombre O ser mujer Hablando hoy Realmente Eso ha cambiado Y muchísimo Han La verdad Cambiado cuestiones Que antes estaban Naturalizadas Esto de que Si sos mujer Bueno Sos mucho más Susceptible Hay otra publicidad Que también Dice que las mujeres Siempre lloran por todo O tenés que ser No sé Como una señorita Que yo siempre pensaba ¿Qué significa? Que me siente Sentate como una nena ¿Qué será? O sea Cuando me decían No Ey Sentate como una nena Y a lo mejor Estaba sentada En el piso Jugando como los varones Con las piernas abiertas Pero a vos te decían No Sentate como una nena ¿Cómo sería como una nena? Y bueno Que tuvieran conductas A lo mejor Más acorde A lo que en aquel momento Claro En aquel momento Pero la verdad Es que conductas Acordes a lo que yo Tengo ganas de ser Hoy no debiera haber La mujer yo creo Que no tiene que perder La femineidad Sí, sí En realidad No tiene que pasar De dejar de ser una flor Para pasar a ser un trapo de piso No, no, no A ver Jorge Esto de la femineidad O la masculinidad Está asociado absolutamente A cómo yo me siento Y cómo expreso mi género ¿No? ¿Cómo expreso mi género? Porque no necesariamente Yo tengo que vestirme Con un vestido Que está asociado a la mujer Para sentirme mujer Hay mujeres hermosas Que aún siendo de género cis O sea, sintiéndose mujeres De sexo biológico femenino Se visten con ropa Que está más asociada A los varones Y eso no les quita Absolutamente Nada De lo que puedan llegar a ser O dar ¿No? O compartir con otra persona En torno a esto No hay Una vestimenta para mujer Una vestimenta para hombre Una vestimenta para gays No En realidad Ni vestimenta Ni perfume Esto es todo estereotipo Que por suerte Va a evolucionar Va a pasar lo mismo Con los perfumes Con los jabones Lo que le pasó a este señor Que porque se bañó Con un jabón de mujer Porque era un jabón rosa Habrá sido rosa Por eso era de mujer ¿Cuáles son las flores Que serían de mujer O las que serían de hombre De pronto? ¿No? Estas son todas cuestiones creadas A través de la sociedad A través de los tiempos Y que la verdad Son limitantes En muchos aspectos Son limitantes De cómo me quiero sentir A vos te encantaría A vos te encantaría Tal vez usar Pero si hay alguien Que tal vez No está de acuerdo con ello También hay que saber Aceptarlo Porque indudablemente A mí lo que a veces Me da la sensación Es de que Desde algunos sectores La mujer intenta Ganar espacios Pero no buscando la igualdad Sino de imponerse al hombre Es decir Somos más Somos mejores que ustedes Y creo que Ahí está un gran error Estamos hablando de igualdad Porque de pronto Alguna mujer Que elija vestirse Con un estilo Estereotipo Dicho A modo de estereotipo Femenino Que sería lo mejor Con un vestido de flores O yo que uso esta camisa Con volados Que tal vez a vos No te quedaría tan bien Pero esto no significa Que tampoco Tengan que hacerme una crítica Por ahí pasa la cosa Yo me pongo lo que quiero Si a mí me gusta De pronto Me pongo un traje Como el tuyo Y si vos quisieras No estaría mal Que usaras En un tallecito más Una camisita como esta Estoy gorda Bueno Hay que ver Tendría que ser Un poco más amplia Pero digo Ivana No nos queda más tiempo ¿Qué sería de malo? Nos seguimos charlando El miércoles que viene ¿Te parece? Te veo más con un colorcito Lavanda Por ahí Que blanco Pero bueno Te quiero comentar Quiero cerrar El bloque Hablando de lo que pasó En los Juegos Olímpicos Con Pablo Simonet Que le pidió casamiento En pleno Juegos Olímpicos A Pili Campoy Bueno El romanticismo No está mal Está buenísimo ¿O no? Sí, claro Sí, por supuesto A ver Lo escuchamos Bueno, ahí estaba la imagen Y la celebración De luego Porque Pablo Simonet Que está participando En los Juegos Olímpicos Le pidió matrimonio Allí En pleno Juegos Olímpicos A Pili Campoy Realmente un momento Increíble Maravilloso Es que todos celebraban Pero claro Poder demostrar el amor Hacia otra persona Hacerlo así Públicamente Si a uno le gusta La verdad Hermoso Hermoso momento Claro Claro Bueno Esto tiene que ver Con la libertad de expresión ¿Ves? De expresarse Digo Como a uno le guste ¿No? La expresión de género Hermoso Bueno Expresar el amor Bien Ivana Nos tenemos que despedir Gracias muy amable Nos reencontramos en 7 días Un placer Pero como no La próxima Estamos acá para seguir conversando Chao Hasta luego Gracias Pausa